Hace unos meses hice un vídeo sobre el bloqueo naval a Venezuela de 1902, donde las armadas de Alemania, Italia y el imperio británico bloquearon los puertos de Venezuela, a tal grado donde los alemanes bombardearon el fuerte de San Carlos, si quieres conocer más sobre este conflicto te recomiendo ver este vídeo, pero el día de hoy veremos sobre la crisis neerlandesa y Venezuela de 1908, otro conflicto aún menos conocido que el primero, así que comencemos. Para entender fácil este conflicto, veamos un poco los antecedentes. Después del bloqueo de 1902, que terminó hasta 1903, gobernaba todavía Venezuela el dictador Cipriano Castro, su mandato continuó hasta 1908 y su política internacional de gobierno de Castro continuaba desenvolviéndose entre enfrentamientos y pleitos con las compañías que participaron en la revolución libertadora unos años antes. Algo importante que mencionar fue el juicio entablado contra el New York y Bermúdez Company, compañía de Estados Unidos, en el cual Venezuela reclamaba un pago de 50 millones de bolívares. Ambos casos desembocaron en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos en 1908. De hecho, dos años antes, en 1906, Venezuela y Francia rompieron relaciones diplomáticas, motivando la expulsión de la colonia francesa en Corsa, asentada en Paria. Posteriormente, el régimen de Castro se enfrentaría a las compañías holandesas. A mediados de julio de 1908, el gobierno de Castro rompió relaciones diplomáticas con los Países Bajos, argumentando que el encargado de negocios del país en Caracas había enviado a su gobierno informes negativos sobre la situación en Venezuela y haciendo ver mal a su gobierno, algunos de los cuales fueron publicados en la prensa de ese país. Y Cipriano Castro sometió registro a los bargos holandeses y les aplicó aranceles. Así que los Países Bajos consideró que la serie de decretos perjudicaban su comercio en la zona, pues recordemos que desde entonces, Países Bajos mantenía algunas colonias cerca de Venezuela, como la isla de Curacao, una isla que unas décadas después, el 8 de junio de 1929, insurgentes venezolanos la invaden y toman el fuerte de la zona, capturando al gobernador de Curacao, logrando también secuestrar un barco. Pero eso es tema para otro video. Particularmente, entre la isla neerlandesa de Curacao, Venezuela, los comerciantes de esta isla se habían obligados a transferir inconvenientemente su carga a la ciudad portuaria de Puerto Cabello, cuando normalmente navegaban a Coro y Maracaibo. Para el 20 de julio de 1908 recibió la devolución de su pasaporte y tanto él como los demás diplomáticos neerlandeses tuvieron que abandonar Venezuela. El gobierno neerlandés, dirigido por el primer ministro Theo Heskerk, emitió un ultimaltum a Cipriano Castro, exigiendo que retirara las medidas antes del 1 de noviembre. Los diplomáticos sondearon la relación de los Estados Unidos en el caso de que Países Bajos decidiera emprender una acción militar contra Venezuela. Estados Unidos no expresó objeciones, siempre y cuando Países Bajos no procediera a ocupar territorio venezolano. O sea, podían enviar barcos de guerra a Venezuela, pero sin desembarcar sus tropas en el país. Esto fue permitido por los estadounidenses, a pesar de tener su doctrina Monroe. Al final, Cipriano Castro se negó a aceptar el ultimaltum y el gobierno neerlandés movilizó la marina de guerra, iniciando así el conflicto. Y fue a partir del 26 de noviembre de 1908, cuando tres buques de guerra neerlandeses comenzaron a patrullar las costas venezolanas. Estos fueron el Yacot Van Helsker, el cual vemos en esta fotografía de la época, el Gerderland y el buque de guerra Am Fiesland. Tenían las órdenes de interceptar cualquier barco de bandera venezolana y capturarlos, afectando así su comercio como hace 5 años atrás. Entre los días 1 al 12 de diciembre, el buque de guerra Gerderland capturó el buque cuarta costa venezolano a lejos, a las afueras de Puerto Cabello, solo que en este conflicto no se dio ningún combate entre ambos países. Al día siguiente, el 13 de diciembre, varias manifestaciones tuvieron lugar en Caracas, protestando contra las amenazas de los Países Bajos. Estas protestas generaron enfrentamientos y saqueos a negocios, incluyendo a negocios neerlandeses. El bloqueo continuó por unos días más, pero todo cambió cuando el 19 de diciembre de ese mismo año, bajo el pretexto de un supuesto atentado, Juan Vicente Gómez llevó a cabo un golpe de estado en contra de Cipriano Castro, tomando así el poder ese mismo día, ya que el presidente Castro estaba ausente en Berlín por problemas de salud. Este sería exiliado y fallecería en Puerto Rico el 4 de diciembre de 1924 a los 66 años de edad. Con Juan Vicente Gómez en el poder, revirtió las medidas de Castro el 21 de diciembre y dos días después, el 23 de diciembre, los Países Bajos retiraron sus buques de guerra de las costas venezolanas. Así de fácil como inició el conflicto, también así de fácil terminó. El bloqueo había terminado y este trajo problemas económicos a Venezuela, mientras que los marinos neerlandeses que participaron no tuvieron ninguna baja más que algunos enfermos por el clima tropical de la zona. No se dieron enfrentamientos militares y los barcos capturados fueron devueltos. Lo más grave aparte de esto fueron los daños sufridos a los negocios durante las manifestaciones. Durante el gobierno de Juan Vicente Gómez se mejoraron las relaciones con los demás países, pero también fue un dictador ya que gobernó Venezuela hasta su muerte en 1935. Este fue el desconocido conflicto entre Venezuela y los Países Bajos. Quiero invitarlos a que me sigan en mi nuevo canal Mundo Cuyos y Más. Les dejaré el link del canal en la descripción del vídeo. No olvides de suscribirte, dejar tu like y compartir. Hasta la próxima.